¡Chao, amigo mío! ¿Vienes a por neumatici nuevos? Sí. ¿Sigues teniendo aquellos enormes neumáticos de camión? Hmm... ¿Guido? Los neumatici grandes, ¿dónde se? Guido, tú sí, los neumatici grandototes. Porca miseria, no han podido rodar desde el estante y salir de la tienda ellos solitos, ¿no? Tenemos un problemilla con los neumatici grandes. No, lo entiendo. Tienen que estar por aquí en alguna parte. Iré a buscarlos. ¡Belísimo! Luego vuelve y te haremos grande y fuerte otra vez. ¿Quieres decir más grande y más fuerte, verdad? Claro, es lo que he dicho. Grande y fuerte. ¡Gachau! Perdona esta voz terrorífica. Forma parte de mi imagen. ¡Dola, mate! ¡Eh, tío! ¡Ah! ¡Has vuelto a hacerte enorme! ¿Cómo lo consigues si puede saberse? Neumáticos y un eje. Los encontré en el desierto. No, yo también quiero ser un camión monstruo. Eh, ¿sabes? Seguro que sigue habiendo toda clase de cosas en el desierto. A lo mejor Sargen me presta su detector de metales y encontramos más piezas de camiones. ¿Qué te parece, colega? ¿O sea que podría ser un camión monstruo? ¡Sí! ¡Una grúa monstruo! ¡Sí! ¡Una grúa monstruo! ¡Eh! ¿Habéis visto a Mate, chicos? ¿Le colocasteis las piezas que encontré? Hemos creado una cosa espantosa. ¡Hemos creado un monstruo! ¡Un Mate monstruo! ¡Compactador de basura! Eh... ¿Mate? ¿Qué estás haciendo? ¡Soy un mon... ¡Soy un monstruo! ¡Soy un monstruo! ¡Mi casa! ¡He tirado mi casa! ¡Apisonadora! ¿Y ahora dónde vas a dormir? ¡No importa! ¡De todas formas, ya no quepo ahí debajo! ¡No tendrías problemas si te quitaras esos neumáticos! ¡No pienso! ¡No me los voy a quitar nunca! ¡Tiran o grúa Rex! ¡Aaah! Bueno, quizá ha sido un error. ¿Qué hay? ¡Hola! ¿Qué hay? ¿Qué tal? ¡Caray! Fíjate qué cromado. ¿Qué sucede? ¿Qué hay? ¿Qué tal? ¿Quién te va a reparar ahora cuando algún listo choque contigo? ¡Caray! Fíjate qué cromado. ¡Oh! ¡Oh! ¡Rueda pinchada! ¡Rueda pinchada! ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡El coche más guay! ¡Oh! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey, Manu! ¡Oh! ¿Qué hay? ¡Para ya! ¡Para ya! ¡Mi cliente favorito! ¡Ay! ¡Eres un coche malo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Eh, bonita pintura! ¿Qué tal? ¡Caray! Fíjate qué cromado. ¿Qué sucede? ¡Caray! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.